A siete años de la renuncia de Otto Pérez Molina y la captura de Roxana Valdetti, los exgobernantes finalmente se han presentado ante el Tribunal de Mayor Riesgo B para presentar sus argumentos en defensa ante los señalamientos realizados por el Ministerio Público en su contra por su presunta vinculación al caso La Línea y señalarlos como los líderes de la estructura dedicada a la defraudación tributaria. El primero en declarar ha sido el expresidente quien comenzó su intervención asegurando que es ilocente de todo cargo. A decir del exmanatario, la Fiscalía Especial contra la Impunidad no tiene ningún documento o prueba donde se haga constar su nombre o su voz, por lo que no podría decir que tuvo participación en los supuestos hechos ilícitos. Pero Pérez Molina y Roxana Valdetti, todos los comisionados del Partido Petro, eso es cierto, pero es aquí donde el mes ya, pues para eso no entiendo. Porque luego dice que en el 2004 Roxana Valdetti, el par de Agua Pérez Molina fue comisionado, pero no específico que yo fui comisionado cinco meses, porque los cinco meses ya habían sido designado como comisionado presidencial de seguridad y defensa del UCI, y luego, como van diciendo, durante el año 2008 y 2012, ambos funcionarios, ambos fueron funcionarios públicos. Otra gran mentira, yo desde 2008 al 2012 no ejercí ninguna función pública. No fui diputado, no fui, no tuve ninguna función pública. Entonces, por eso es que yo digo que esas aceleraciones que hace en la acusación, mezclando medias verdades o medias mentiras, pues vienen dando una duda y aquí la duda siempre debe de favorecer a quien está siendo acusado, no es declarado ni persona, porque sí le puedo demostrar que están dando mentiras. Así también señaló que en las declaraciones de los colaboradores eficaces, Estuardo Salvador González y Juan Carlos Monzón, no se queda probado que haya recibido dinero como asegura el Ministerio Público. Ni a lo que está en su declaración. Y en la declaración de Juan Carlos Monzón, vino a mencionar aquí, cuando el primer debate, cuando lo escuchamos, como en forma ambigua, con traductoria y sin precisar, dijo que había entregado una oportunidad, un dinero a otros peredores. Lo cual no pudo demostrar, no lo verificó el MP, no lo verificó la CICI, no hay una foto, no hay un cheque, no hay una puerta, no hay absolutamente nada, nada que pueda manifestar. Posteriormente, y tras solucionar problemas de audio en la sala, el tribunal procedió a escuchar la declaración de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, quien comenzó su defensa con declaraciones de las anteriores autoridades de la FECI. El fiscal del caso, el señor Oscar Chávez, él fue el que inició el caso de la línea, el fiscal Chávez. Y él dice esto en su primera declaración cuando... Lo hemos dicho, ¿verdad? Como FECI, como comisión, las personas que nosotros presentamos ante la justicia son las personas que tenemos nosotros elementos probatorios para decir que participó en el hecho delictivo. Yo creo que el nombre de la vicepresidenta en este momento sale sobrando porque no es parte de esta estructura que fue presentada ante la justicia. Según Valdetti, la acusación en su contra surgió porque aparentemente se orquestaba un golpe de Estado y señaló a funcionarios extranjeros de esto. Esta era la verdadera estructura, pero como querían un golpe de Estado blando, el primero que me llega a pedir a mí la renuncia es el embajador de Estados Unidos, Ted Robinson. Y lo puedo decir porque está grabado en las cámaras de casa presidencial, cuando él entra directamente a mi despacho a pedirme la renuncia y mi pasaporte. Mi pasaporte tenía una visa especial y él dijo que quería mi renuncia, a lo cual yo le pregunté, ¿usted votó por mí? Porque los que votaron por mí fueron los guatemaltecos. Así es que el señor está equivocado en pedirme la renuncia. El pasaporte sí se lo voy a entregar, le dije, porque tengo una cosa suya, que es su visa, y ahí se la devuelvo. No la necesito porque yo tengo un pasaporte europeo que me permite entrar a su país sin necesidad de esa visa. Finalmente, tras asegurar que su actuar no fue ilícito, la exvicemandataria aseguró que desconocía el funcionamiento de la estructura criminal. La vicepresidencia no tiene relación con aduanas. La persecución penal es personalísima. A mí no me pueden perseguir por mi secretario. Si mi secretario cometió ir, el ministerio público lo dejó ir, que lo manden a traer y que lo metan preso. Porque él sí, si es que existió esto, él sí tiene que venir a dar la cara. Yo no salí corriendo como Telmaldana, yo no salí corriendo como Francisco Sandoval, quien fue el que me fue a increpar al hospital. Yo aquí estoy dando la cara, teniendo la doble nacionalidad con mi pasaporte vigente. Destruyendo la vida de mis hijos jóvenes de 30 años, que nadie les da trabajo por el estigma de que su mamá está presa hace 7 años. Cuando el juez Contralor, y se lo dije yo a él, usted dejó ir a los ladrones por colgarse la medallita de un presidente y una vicepresidente presa. De momento se espera que el tribunal escuche a otros acusados en el caso para que presenten sus respectivas defensas, y posteriormente se preguntará a las partes si existe prueba nueva para aportar al proceso. En dado caso no exista nada más que agregar, se procederá a la fase de conclusiones para que así el Ministerio Público solicite una condena contra los acusados.